Quiero referirme a tres operaciones muy exitosas que ha realizado nuestra Policía Nacional con las Fuerzas Militares y la Fiscalía en los últimos días. En primer lugar, la Operación Héroes de la Guayacana. En esta operación, en el marco de la campaña militar Atlas, que se desarrolla en el sur del país, especialmente en Tumaco, la Fuerza Pública con la Fiscalía hizo 18 allanamientos, logrando la captura de 12 personas y dos menores de edad, 12 personas mayores, adultas y dos menores, en la zona donde se presentó el atentado contra los tres investigadores del CTI, que no cesamos de dolernos por su muerte, Douglas Guerrero y Willington y Jair Montenegro. Se incautaron dos fusiles, cinco pistolas, tres revólveres, pentolitas, granadas de 40 milímetros, artefactos explosivos improvisados, seis celulares, un radio de comunicaciones, un computador y droga. Y también fue capturado en flagrancia, en un registro de allanamiento, Gustavo Angulo Arboleda, alias Cherry, cabecilla de escuadra de la Oliver Sinisterra en Guayacana, Tumaco. Quiero referirme especialmente a este siniestro personaje. Gustavo Angulo es conocido como Cherry, integrante del Grupo Armado Organizado Residual. Tuvo participación presunta, directa, en el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, ocurrido el pasado 26 de marzo en el vecino país. Las investigaciones están muy adelantadas por parte de la Fiscalía General de la Nación y ya tendremos la noticia judicial formal en su momento. Cherry, según las informaciones que tenemos, fue quien presuntamente interceptó la camioneta en la que se movilizaba el equipo periodístico en Mataje, Ecuador, trasladado ese equipo posteriormente a Colombia bajo la custodia de Reynel, que ustedes recuerdan fue capturado en Santander de Quilichado la semana anterior. Este Cherry fue capturado en el barrio, el centro de La Guayacana, municipio de Tumaco, por unidades del GAULA de la Policía, en coordinación con Fuerzas Militares y Fiscalía General de la Nación, en el marco, como digo, de la Operación Héroes de la Guayacana. Este Cherry, entonces, es el presunto autor de ese secuestro de los ecuatorianos y de haber participado en el asesinato de los miembros del CTI que ya mencioné. Este Cherry hizo parte en el año 2016 de la zona de la variante, zona veredal, ubicada en Tumaco y desertó de allí al igual que alias Huacho. Y fue cobijado, después de su captura, por medida de aseguramiento en la audiencia de control de garantías efectuada en Bogotá. La campaña militar y policial Atlas ha permitido un trabajo muy importante de la Fuerza Pública y ha desarticulado organizaciones de narcotráfico de inmensa trascendencia, que yo no veo muy bien registradas en los medios y por eso quiero reiterarlo hoy. Bueno, organizaciones como Renacer ya no existen en Tumaco. El Clan del Golfo ha quedado completamente desarticulado y la Oliver Silisterra, ustedes han visto los golpes que se han dado, tanto en capturas bajas, acogimiento a la justicia, interdicción de droga, insumos, intervención de laboratorios y de rutas. Eso muestra la eficacia de esta campaña Atlas. Dentro de las 12 capturas y dos aprehensiones realizadas por héroes de la Guayacana, la operación que ya les mencioné, pues se da cuenta de los posibles autores del asesinato de los miembros del CTI y de la participación en el secuestro de los ecuatorianos. Un buen resultado de la campaña Atlas. En segundo lugar, fue capturado en Cali Mauro Israel Ceballos de la Torre, conocido en el mundo del delito como teniente, cabecilla de una estructura criminal transnacional que ha sido formalmente vinculada tanto en Ecuador como en Colombia a homicidios, a secuestros, a extorsiones, narcotráfico, trata de personas, tanto en Ecuador como en Colombia y en Perú. Y era el segundo más buscado en Ecuador. Este es el cartel de los más buscados, de los 10, y este es alias teniente, que fue capturado, repito, en Cali y es requerido en circular roja de Interpol y también tiene una investigación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos por autoría de secuestro, tortura, asesinato de un universitario cuyo caso fue muy sonado en Quito en el 2013, el joven Santiago David Romo. Este es el presunto autor de ese abominable crimen. Este teniente tendría nexos con las redes delictivas colombianas para cocaína y marihuana y es señalado como responsable de extorsión a ganaderos y la coordinación de vehículos robados para ser trasladados al suroccidente de Colombia y al Ecuador. Se encontraba en Cali en captaciones ilegales de dinero, de rentas ilícitas y también ese dinero que estaba recogiendo en Cali le servía a este siniestro personaje para ser parte de las organizaciones del Gota Gota en Quito. En tercer lugar, fue capturado alias Camilo, colaborador de finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca, antioqueño. Este personaje se llama Camilo Andrés Chaverra Cortés y es integrante del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. Esta captura proviene de la investigación criminal en el marco de la Operación Agamenón y esa investigación permitió localizar alias Camilo en Tarazá, Antioquia. Allí llegó la Fuerza Pública para dar cumplimiento a la orden de captura emitida por el Juzgado de Caucasia por concierto para delinquir agravado. Este Camilo es integrante del Clan en el Bajo Cauca como presunto colaborador de finanzas y algunos casos de homicidios selectivos, incluidos líderes sociales. Este Chaverra Cortés es hijo de Ana María Cortés, Mena, como se los mencioné la semana anterior, asesinada el pasado 4 de julio en inmediaciones de Cáceres. Esos hechos están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación y están relacionados con la presunta calidad de punto del Clan del Golfo de la señora Ana María Cortés. Este resultado también hace parte de la ofensiva nacional contra el crimen en el proceso de modernización de la Policía Nacional. Son tres hechos de la mayor importancia. Uno, que nos da luces sobre el asesinato de los miembros del CTI y el secuestro de los ecuatorianos. Otro, el segundo de los diez más buscados del Ecuador como crimen organizado. Y tres, el jefe de finanzas del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. De manera que yo quiero felicitar inmensamente a la Policía Nacional, a nuestras fuerzas militares y agradecerle a la Fiscalía, sin cuyo concurso, investigación, dedicación, no sería posible dar estos resultados. Y que además es justo por ese vil asesinato de los tres investigadores del CTI que tengamos ya estos resultados tan importantes. Que en algo ayuden a paliar la tristeza que a todos nos embargó por su asesinato. Por favor. Gracias. Bueno, primero, Cherry es por la información que tenemos, pero por supuesto eso requiere noticia judicial de la Fiscalía, quien interceptó la cavioreta y los trasladó a territorio colombiano, entregándoselo a Reinel. Y Huacho estaba allí presente. Reinel fue capturado, como digo, en Santander de Quilichao hace apenas ocho días. Entonces, ahí estamos, está en el proceso judicial correspondiente. Segundo, sobre conteo, muy importante, gracias por esa pregunta. Ayer hablé con el Fiscal General otra vez. Las cifras que yo les he dado son las cifras oficiales, no hay otras. Estamos abiertos a recibir toda clase de información para que esas cifras sean lo más adecuadas y confiables posibles. Se están renovando esas cifras cada cuatro o seis meses, máximo cada seis meses, pero lo normal es cada cuatro. Y en esas mesas donde se conforman los números de las amenazas que todavía persisten en el país, está presente la Fiscalía General de la Nación. Esto no es un ejercicio que se haga para efectos periodísticos. Este es un ejercicio de gran importancia táctica para que los comandantes de las fuerzas sepan en cada jurisdicción el tamaño de su amenaza. Para que un comandante de fuerza sepa que donde hay concentrados 50 bandidos, no puede mandar una patrulla de seis policías. Eso es lo que prácticamente nos da este conteo. Y por supuesto, ayer quedamos el señor Fiscal y yo, que haríamos otra vez una revisión para ver si estas cifras que tenemos con las noticias criminales y los procesos que lleva la Fiscalía, podrían verse modificadas. Pero insisto, lo que tenemos hoy y lo que yo les compartí antier, son las cifras oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia sobre el número de integrantes de las distintas amenazas. Todos han tenido descenso desde el último conteo, a excepción de Pelusos, que creció 14 miembros, según nuestra investigación. Ministro, usted sabe de la campaña de diálogo y la oficina para la suma de dos o menos. La ley, sí, mi apreciación y memoria, es correcta. La ley de sometimiento colectivo habla de grupos armados organizados. Y esos grupos armados organizados son los que diga el Consejo Nacional de Seguridad, los caracteriza. Y esa caracterización está en el ELN, que no puede ser objeto de esa ley porque está en un proceso de paz. Entonces nos quedan residuales, gaos, puntilleros y pelosos. Esos son los cuatro beneficiarios de esa ley, por el momento, no otros. Segundo, hoy ya traté de comunicarme con el doctor Guillermo Botero. Lo intentaré para que no pase más el día sin que yo pueda ponerme a su disposición. Estará toda la información del ministerio a disposición de mi sucesor, sin ninguna restricción. Yo espero poder hacer el empalme de ministros ya en primeras horas de la semana entrante. Muy bien, muchas gracias. No, pues ya me parecía raro que no. Estamos en operaciones permanentes, usted lo sabe. Todos los días hay varias operaciones en el sur del país porque para eso es la fuerza de tarea Hércules y la campaña Atlas. Y por supuesto son las amenazas que quedan, especialmente la Oliver Sinisterra y no solamente Guacho, sino toda su estructura que, como ustedes saben, han sufrido un desmantelamiento importante, no sólo en sus miembros armados, sino en sus modos de financiación. Gracias. Gracias.